Segunda parte sobre la quiebra. Aquí continuamos por Sergio Jaramillo con más preguntas sobre este tema. Lo que no puede hacer la quiebra. No obstante, la quiebra no puede remediar todo el problema de finanzas. Tampoco es la medida apropiada para todas las personas. En el proceso de quiebra, por lo general, no es posible. Primero, eliminar ciertos derechos de los acreedores garantizados. Un acreedor garantizado tiene una hipoteca u otro gravamen contra su bien como garantía de su préstamo. Usted puede obligar a los acreedores garantizados a aceptar pagos a largo plazo en el proceso de quiebra. Y la quiebra puede eliminar su obligación de pagar cantidades de dinero adicionales si se le quita su bien, o sea, propiedad. No obstante, por lo general, usted no puede quedarse con la garantía a menos que continúe pagando la deuda. Segundo, descargar aquel tipo de deuda señaladas por la ley de bancarrota para recibir un tratamiento especial, tales como manutención de menores, pensión alimenticia del cónyuge, ciertas deudas relacionadas con el divorcio, la mayoría de los préstamos estudiantiles, los pagos donde haya una orden judicial de restitución, cargos penales y algunos impuestos. Tercero, proteger a los avalistas de sus deudas. Cuando un pariente o amigo ha firmado como avalista para un préstamo suyo y el consumidor descarga el préstamo por medio de la quiebra, puede ser que el avalista todavía tenga que pagar todo o parte del préstamo. Cuarto, descargar aquellas deudas que se contrajeron después de que se presentara la petición de quiebra. ¿Qué diferentes tipos de quiebra debo tener en cuenta? Hay cuatro tipos de quiebra bajo la ley. Primero, el capítulo 7, conocido también como quiebra directa o liquidación. Requiere que el deudor renuncie a bienes que excedan ciertos límites, conocidos como exenciones, para poder venderlos y pagar a los acreedores. Segundo, el capítulo 11, conocido también como reorganización. Se usa para empresas y deudores individuales cuyas deudas son de gran cuantía. Tercero, el capítulo 12, está reservado para granjeros pequeños y pescadores. Cuarto, el capítulo 13, se conoce como ajuste de deudas. Requiere que el deudor presente un plan de pago de deudas o parte de las mismas, por medio de sus ingresos actuales. La mayoría de las personas que presentan quiebra desearán presentar la quiebra bajo el capítulo 7 o el capítulo 13. Cualquiera que sea el caso puede presentarse por una sola persona o conjuntamente por una pareja casada. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017, o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!